De Psycho Bonnie O de Burberry Fumando pura Mortita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada Poco saben de mi Ven a diablo Y metiendo goles Y en el pultero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JG Siempre doloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fue Sabe Requeade Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha Que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor Son los anillos Para un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Arriba de la mafia Abierto Stream my records Empieza SM Aquí seguimos generando Pariente Seguida, Seguida Fue Sa Regia Stick it to the man 7 y 30 Ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta El bujigo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que es locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene años dura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujigo de puta El bujigo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la Mercedes-Benz Te tiene de recluta El bujigo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dili Belgar, para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Ando como quiero Destapo botellas Tu yalas con otro Ni modo, que pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quieran Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos Las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Mami, yo nunca he tenido prisa Fuerza Régida Como siempre Mami, yo nunca he tenido prisa Con corridos celebristas Con corridos celebristas Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos Las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Cierro Cierro Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Cierro Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Voy a tenerte Dime que si Voy a tenerte Del ser Dime que si Ok, bye. Música Mesero traiga champán Que quiero complacerla, baby, de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturista Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre belicheando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Que me abren cuando quiero Y ya me confesa el rosario De un hijo de tu heredal De un hijo de tu heredal De camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Te gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre belicheando Habuevo viejo Fui soy Seguiré Riding baby's apple Ja ja Oh Pero traiga champán Que quiero complacer La baby's de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besó Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa Que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo And el antro bien loco Baby, baby En el antro bien loco Me sigue bailando Quiere que lo ponga En el cuantos Y tu vato Y tu vato En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en ropa y todo el perro sabes que yo te provoco Ja, ja, ja Compa Marshmello Tamas a la orden viejo Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden Le pillé a mis sanjuditos mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería vivir de grado Gracias por las enseñanzas de ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años y ya no pa' desgollar Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular Ahora para mi hija ya no lo ve vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga la cabena de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida me han quitado algo importante Y esa noche no se olvida como le sufrí bastante No vergasos en la taco que mi hermano es pa' descansar Y pa' cambiar, ya ma' la llamada va llegando al celular Ahora va la mía ya no lo ve vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Ahí nomás mi compa Jesús es pura fuerza récida mi hermano Ah huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa pariente Ahí nomás Cierre pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata A ver nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo y pura mafia de la calle Es cuestión de culto pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro Beli con que huevos trae no es pa' adornar Xochitl del rank roll llevo pa' las plebes y un antrofres son el que puede, puede Costajele haciendo verde No me digan largas como la porco yo Póngase bien vergas que cargo el perdón Traiciones no aguanto pa' bueno lo sabes Ya, ya, bien calados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope, arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguantan pa' bueno los santos ¡Agua! ¡Abue! ¡Gracias!